¡Hola chicos! Bienvenidos a otro episodio de Cupcake Kingdom in the Making. El de hoy es un episodio muy especial. Sé que siempre decimos eso, pero en verdad el de hoy es muy especial porque les vamos a mostrar cómo hicimos el pastel de uno, o mejor dicho, de otro de mis videojuegos favoritos de la infancia que no es nada más ni nada menos que Kingdom Hearts. Cuando estábamos investigando qué motivo darle al pastel, estábamos debatiendo entre hacerlo lindo, colorido, como la parte de Disney en general pero en las imágenes que estábamos buscando, Rodolfo encontró una horda de Heartless que estaba persiguiendo a los protagonistas del juego y pues decidió en ese momento basar el pastel en esa foto. En el primer día Rodolfo se dedicó a hacer las figuras de los Heartless que iban en la parte de abajo del pastel. ¡Suscríbete al canal! En el transcurso del segundo y tercer día Rodolfo se dedicó a hacer la figura de Sora y el logo de Kingdom Hearts 3. La figura de Sora, como pueden ir apreciando, tiene muchísimos detalles, tiene muchos cierres, muchas correas, muchísimos, muchísimos detalles que obviamente al pasarlos a una figura llevan muchas y muchas horas de trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 el confundante, vamos a colocarle todos los adornos encima y vamos a terminar toda la decoración. En esta ocasión elegimos dos pasteles, uno de 14 centímetros de diámetro y 7 centímetros de largo, que como pueden ver tuvo una desmontada un poquito turbulenta y se medio desquebrajó, y uno de 26 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto. Entonces vamos a comenzar con el pequeño. En esta ocasión vamos a usar frosting de chocolate. Yo lo hice bastante, bastante oscuro y amargo y siento que va bastante bien con la simpleza y la dulzura del pan de vainilla. Este hay que cubrirlo con extremo cuidado porque como pueden ver está un poco rotito aquí en algunas partes, en algunas esquinas, entonces si somos muy bruscos con la espátula probablemente vamos a terminar de romper todo el pastel. Si cubrimos bien el pastel con el frosting no se va a notar mucho la diferencia entre un pastel que está roto y uno que no, así que este paso es bastante crítico si queremos conservar la estética del pastel. Ok, después de haber terminado con los pasteles, como siempre, lo vamos a meter al congelador durante 20, 30 minutos para que se solidifiquen un poco y poderlos cubrir más fácilmente. Evita mi cara en lo posible. Muy bien, muy bien. Ahora Rodolfo va a extender el fondant sobre la mesa y va a cubrir el pastel que recién acabo de frostear. Lo que Karol no sabe es que al editar me voy a quitar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora a poner unos cuadritos de color gris, más o menos oscurito y vamos a pegarlos en el piso inferior del pastel. Con esto queremos darle un efecto cuadrícula como de tablero de ajedrez que se va a ver muy bien y que de hecho combina bastante con el tema de Kingdom Hearts 3. Aquí solo los estoy mojando un poquito con agua y la viscosidad del fondant va a hacer para que se pegue muy bien en el pastel. ¡Gracias! 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 Este pastelazo que ven aquí lo vamos a estar sorteando en un giveaway en nuestro Facebook y se lo vamos a estar obsequiando a un afortunado ganador en Monterrey o en alguna zona del área metropolitana Tenga muy en cuenta que siempre estamos muy en tanto de todas las sugerencias que nos dan Así que si en los comentarios de cualquiera de nuestros videos nos dan una idea de lo que les gustaría que hiciéramos en pastel no solamente decir algo de Superman o algo de Pokémon o algo de Ghostbusters o lo que sea Si nos dan una idea concreta, algo que de verdad les gustaría que estuviera hecho en pastel si la hacemos para el canal con mucho gusto obsequiaremos el pastel a esa persona que nos haya dado la idea Como siempre no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook o en el Instagram donde subimos fotos de todos nuestros trabajos No olvides darle like que eso nos ayuda muchísimo y suscríbete para que no te pierdas de nuevo contenido Eso fue todo por el día de hoy y nos vemos a la próxima ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Ayah, estoy bien.